Tras asegurar que la modalidad de los delitos en Michoacán ha cambiado porque la actividad de los delincuentes se ha mutado, el presidente del PAN en la entidad, Miguel Ángel Chávez Zavala, pidió a la Federación una revisión de la estrategia de seguridad. La actividad de los grupos delictivos está mutando, porque la presencia territorial está cambiando también en el estado de Michoacán. Y lo que no observamos es justamente un ajuste estratégico en materia del combate a la inseguridad en el estado. En rueda de prensa, el dirigente del Albiazul consideró que en la estrategia de seguridad se le agotó la inteligencia y la fuerza. Porque lo que tanto se presumió durante tantos meses hoy está ausente, de que se hacían operativos inteligentes, de que no se disparaba una sola bala, de que se lograban detenciones importantes de líderes de la delincuencia organizada, pues hoy prácticamente ha dejado de ser parte de la agenda. Chávez Zavala dijo que aunque los delitos del orden federal han disminuido, los del común se han incrementado considerablemente. Están disparando este tipo de delitos, como ya los he señalado, los homicidios dolosos, los homicidios culposos, el secuestro, la extorsión, el robo a casa habitación, el robo de vehículos y las extorsiones, insisto, en muchos lugares del estado prácticamente siguen presentes. Miguel Ángel dijo que la presencia de las fuerzas federales ha mermado considerablemente en municipios michoacanos. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV.